...en un país como el que propone, incluso como países que existen ya en donde la información es pública de lado y lado, ciudadanos y funcionarios. Es que otra vez, lamentablemente, se ha construido una historia de mentiras. En la página de internet que puse, en este momento le pido a mi equipo que suban los documentos que son públicos. Ahí está el crédito hipotecario y cualquiera lo puede consultar. Es absolutamente falso que esa información no esté disponible. Ahora regreso a las propuestas. He planteado cárcel y muerte civil a los corruptos. Quien cometa un acto de corrupción nunca más puede volver a trabajar en el gobierno. Eliminar el fuero, apenas se eliminó en la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado y por las legislaturas de los estados. Y fundamental, una Fiscalía General y una Fiscalía Anticorrupción absolutamente autónomas e independientes. Para que puedan también juzgar, perseguir al propio presidente de la República. Que la regla general deje de ser, que el político corrupto se sale con la suya y la nueva regla sea el que la hace, la paga.